hola gente de youtube como están yo soy Bexoch y bienvenidos a un nuevo vídeo amigos como pueden ver estamos en la plaza de armas vamos a voltear la cámara como verán amigos nuestra plaza está llena donde muchos vendedores traen productos de diferentes lugares del Perú nos vamos a recorrer toda la plaza de armas y bueno les voy a mostrar algunas imágenes algunos vídeos interesantes así que amigos acompáñenme me dan un cepillo al inicio así a ver que tú llora con santidad a ver amigos estamos caminando como pueden ver me da un poco miedito grabar en la calle estoy en el centro de la ciudad nos estamos dirigiendo hacia la plaza san francisco amigos ya casi bueno ya estoy perdiendo el miedo de grabar en la calle ahora puedo grabar fácilmente así miren ahí hay un par de vatos miren seguramente actuando estamos pasando por un pequeño tunelcito que en realidad es el arco de santa clara si no me equivoco miren miren esto amigos seguramente lo van a cerrar hoy o mañana hoy en la noche porque mañana todo esto va a estar lleno y hasta aquí el vídeo de hoy amigos espero que lo hayan disfrutado y conmigo nos vemos en el siguiente vídeo chao chau